Mucho billete está metiendo la ExxonMobil para ver si crea dudas, división, desmovilización entre los venezolanos y venezolanas. Alerta, alerta, mucho billete. Pero si lo lograron en el pasado, dividirnos y debilitarnos, yo estoy seguro. Y lo digo hoy, año 2023, a Venezuela más nunca nos dividen, más nunca nos debilitan. De aquí en adelante lo que tiene que ver una poderosa unión nacional en relación a nuestros derechos históricos de la Guayana Esequiba, en relación a los derechos a la integridad territorial, a la paz de nuestro país.